La cifra de fallecimientos por la explosión del ducto de Pemex en Tlauelilpan, Hidalgo, continúa en ascenso. En la conferencia matutina de AMLO, Jorge Alcocer, secretario de Salud, dio conocer que la cifra del número de personas que perdieron la vida aumentó a 115, mientras, se tienen contabilizadas a 32 personas heridas, 22 están internadas en CDMX, 4 en el Estado de México, 3 en Hidalgo y otras 3 en Galveston, Estados Unidos. Sin embargo, en el reporte de Alcocer, el secretario de Salud detalló que el sábado pasado fue la primera jornada en la que no hubo muertes registradas tras la explosión de la toma clandestina en Tlauelilpan, y sobre los ocho pacientes que se encuentran internados en el Instituto Nacional de Rehabilitación, se sabe que que a pesar de encontrarse en estado grave, ya recuperaron la conciencia, y en esta etapa comenzaron los injertos. Por lo pronto, el secretario de Salud aseguró que no hay ninguna falla con respecto a los recursos para atender a los heridos, la mitad de ellos continúan en terapia intensiva, pero se espera tener mejores noticias sobre el estado de su salud. Este fue el informe médico sobre las víctimas y heridos de la explosión en Tlauelilpan, que sucedió el pasado viernes 18 de enero, en medio del combate contra el huachicoleo. Gracias por ver el video.